En esta oportunidad vamos a escuchar a Evo Morales, quien se ha pronunciado frente a las declaraciones que diera Román Loaiza, donde fue, ha dicho claramente Evo, lo dicho por Román Loaiza es lo que quiere hacer Lucho y David, quieren proscribir al MASI y PSP. Evo Morales denunció que Arce no quiere que nadie postule por el instrumento político. Evo Morales también dejó claro que Román Loaiza se fue del MASI y se fue postulando con otro partido. Evo Morales denunció que Lucho Arce tendría planificado prorrogarse, ya que hay muchos medios periodísticos en los cuales trabajan para este gobierno. Están, están pues diciendo ahora que las elecciones del 2025 no se podría realizar por las protestas sociales. Evo Morales ha dejado claro que el Congreso del Alto, este Congreso Arce es ilegal, recalcó Evo Morales. Hoy el gobierno está gobernando con fallos, recalcó, vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Empieza a silbarlo y claro, tienen que refutar su otra gente tratando de calmar la cosa. Ahí está, ¿no? La gente no está de acuerdo con lo que dice David Choqueba. No se puede entender, no se puede entender, su congreso de David, el Lucho, su congreso de silbándole. Increíble. Entonces decía, decía, cuando Lucho plantea refundar, como año pasado nos dijo, no hay que tener miedo al pluralismo de ideas, ideas, ¿no? Pues ahora está haciendo aquí a derechizar de frente. Bienvenido Juan Román, a ver si puede realizar un asentito por favor. Acá. ¿O aquí? Aquí está. ¿No? Entonces, a mí me ha sorprendido, esta es una sorpresa, pero también comentaba, ¿no? Otro tema de Román Loaesa. Román Loaesa, para mí, ha expresado lo que está pensando Lucho de David. ¿No? Yo sabíamos, ya anticipó, cuando dice Román Loaesa, para mí sería bueno que se anule y que nadie participe con el MAS. Exactamente. Ya, eso planifica en las reuniones, habla en las reuniones. Mejor el MAS que muera, está haciendo eso. Entonces, fundador, ¿qué fundador de la tránsfuga? Es, realmente sorprende, sorprende este mensaje. Ya está anticipando que nadie use al MAS. Ah, proscribir al MAS y PCP lo que intentó hacer a Áñez. Lo que intentó Lucho con su diputado Cuella. Y ahora, mediante Román Loaesa. La historia es otra prueba de la derechización del gobierno. Finalmente, ¿no? Finalmente, este tema... Quiero mostrarle quién es Román Loaesa, presidente. Usted sabe la historia muy bien, pero la gente de repente no la conoce. Román Loaesa, Román Loaesa es un dirigente de Ayopaya. Buscaremos el video, por favor. Video Román Loaesa. El dirigente que es candidato, que se sale del movimiento al socialismo. Que además se vuelve candidato de Pambol, si no estoy equivocado. Y además, le dice a Lucho Arce, perdón, habla de enemigos que tiene el MAS frente a otros. Y finalmente, invita a la derecha, presidente. Invita a la derecha a que se sumen para derrotar al movimiento al socialismo. Dice él. Lo vamos a escuchar enseguida. Video Román Loaesa, por favor. Estamos, ¿no? Ahí está. A ver, vamos con esta. Román Loaesa en diferentes facetas, ¿no? Yo le decía, presidente, y con eso termino. Apareció también Moisés Torres. Yo lo conocí, era alcalde de Independencia. ¿Sabe por qué lo han sacado a Moisés Torres? Por corrupto. Por corrupto. Y sabe, yo conozco el detalle. Moisés Torres había gastado todo el dinero del municipio. Lo ha puesto en el banco a su nombre. ¿Se acuerdan? Finza, Finza. Finza en aquellos tiempos, ¿no? Finza. Y resulta que Finza quebró y se perdió un gran dineral. Tenían que haber comprado, ¿saben los hermanos de Opaya que están escuchando? Tenían que comprar dos tractores. Tractores, Oruga y uno para la cargadora. Ese dinero se fue al tacho y no han podido recuperar. Moisés Torres ha sido parte de ese acto de corrupción y fue sacado del municipio. Gente como estas personas ahora apoyando a Lucho. Quería añadir a su comentario, presidente. Bienvenido, Marlomón. Muchas gracias, querido compañero Evo. Buenos días, buenos días, Ramiro. Un placer saludar a toda la audiencia de Causacho hoy domingo. Estoy escuchando anonadado, sorprendidísimo, todo esto que está ocurriendo en el país. Parece que fuera una pesadilla nacional, ¿no? Estamos en un contexto realmente de degradación política que está llegando a niveles extremos, insólitos, que la gente realmente está empezando a acumular muchísimo malestar. Hay un sentimiento ya de... Diríamos, hay un estado de descomposición política en el país muy peligroso para la democracia, exacto, para el Estado de Derecho. Y cada día que pasa es un sentimiento a la Constitución, a la democracia, al Estado de Derecho, a la independencia de poderes. Así es terrible, bueno. Bueno, en eso estamos, ¿no? No, bienvenido para seguir comentando, informando a la población. Mira, evidentemente con Román caminamos tanto. 2004, 2005, 2006, 2000, perdón, 1995, 94, 95, 96, 97 hemos sido diputados, ¿ah? Ha sido nuestro constituyente, ha sido senador suplente, ¿no? Después de constituyente, ¿yo qué culpa tengo? Luego, se aprueba la Constitución, y cuando me dieron otra vez a la reelección, o la primera elección con la nueva Constitución, él se buscó otro partido. Es decir, con gente, y sacó el 0.2 o 3% gente, una agrupación. Abandonó, 3 y 1. Yo quiero mucho a la provincia de Upaya, independencia en especial, porque de niño, comenzó 11 años, caminé con la llamita y de vuelta, a buscar maíz, comida, comida con mi padre, y mi padre era buen quechuvista, muy bien, muy querido allá. De niño también había viajado, por eso era conocido. Y como me conocen, cuando Román tradicionó, su comunidad aquí me dijo, Román lo enseñó, ahora, que venga, vamos a dar justicia como tiene, comunitario me tradicionó. Pero esos días, esos años, creo que no tenía la comunidad. Como la gente tiene mucha conciencia. Eso, ¿cómo es? Eso, Tierra, no sé ahora cómo está. Pero cuando, de verdad, hemos impulsado este movimiento político, porque en el Talamazama, diciembre del 94, decidimos dónde va a ser el primer congreso del instrumento político de tierra y territorio. él no estaba ahí, era ejecutivo la única, vino Alejo Vélez yo planteé, porque después de la marcha de agosto, la marcha contra la opción cero nos acompañó las confederaciones, firmaron lindos convenios, la llamada marcha fantasma yo firmé con Toño Araníbal, que era canciller de Gonzalo Sáenz Lozada hacer campaña internacional para la despenalización de la coca eso era hacer cambiar la convención de Viena de 1961 nos veníamos fiesta total, diciembre de 1994 no se cumplió nada entonces, ampliado detrás Sama, yo decía, ¿cuándo se van a cumplir estos convenios? cuando seamos poder político, no solamente poder sindical trae este desampliado, tiene que salir fecha en lugar del primer congreso del instrumento político de tierra y territorio ahí no está Román, pedía el Alejo que me ayude, Alejo de espaldo, aprobado así inicia, fundador, fundador y en el congreso, marzo del 95, en Santa Cruz él había defendido, me estoy olvidando, saben todos los congresistas felizmente la mayoría están con vida había defendido que el instrumento político del MSB con intercampesinos de base que era opositor al catarismo no, hablaban cuando finalmente eran y negociaban con todos los gobiernos en sí, Abdon Rojas me acuerdo algunos dirigentes de la confesión de entonces tengo memoria todavía entonces aparece como fundador pero lo que comenta no estamos inventando todo contra el MAS contra Lucho ahora al lado Lucho pero además de eso quiero adelantar ya comentamos la semana pasada acá Ramiro a ver yo creo que Lucho tiene ya un plan de prorrogarse o autoprorrogarse y la razón ya estamos a cargo de Lucho ya maneja Lucho como no prebendaliza algunos medios de comunicación algunos muy pocos quedan todavía y la razón está anticipando está calentando el horno como podemos decir dice elecciones 2025 en vilo por el dos orden institucional van a echar la culpa a la sala constitucional al tribunal supremo electoral para prorrogar a Lucho Arce ¿están bien? ¿están viendo ahí? no estamos inventiendo ya sospechamos y comentamos la semana pasada esa plan que tiene también informamos oportunamente a los autoprorrogados les ha prometido que la elección del órgano judicial va a ser el 2027 el día martes la semana pasada estamos reunidos o esta semana que se va aparece que una sala constitucional suspende la elección del órgano judicial una sala constitucional un vocal o un juez ¿cómo puede ser por encima de una ley? por encima de la asamblea esa es la instrucción del gobierno ¿no? no ha cumplido pasa dos tres días pasa dos tres días mira eso mañana o pasado mañana vamos a ver detalladamente pasa dos tres días la sala constitucional primera de la paz instruía al tribunal superior electoral a supervisar provisionalmente pero con esa instrucción por encima de su resolución la resolución de esta sala constitucional del 11 de diciembre ¿qué dice? que estos dirigentes que no son militantes los militantes que que no son militantes que han pedido Evo la dirección ya no son dirigentes anudar por por ambiente de amparo el segundo ellos pueden convocar ¿no? donde ellos pidieron donde ellos pidieron se desconozca a Evo legalmente con una resolución constitucional y ellos pidieron que ellos sean autorizados por la resolución constitucional convocar esa dijo Evo sigue siendo dirigente ellos no pueden convocar aunque digo la tercero Evo tiene que convocar nosotros hemos convocado ellos no podían convocar en su convocator Evo no firma ¿no? Evo sigue siendo dirigente y después saca ahora bueno el 2 de mayo ¿no? a una supervisión provisional este congreso yo no sé qué corresponde los abogados dirán ¿no? desconociendo ¿no? o contra su resolución saca otra resolución realmente daña la imagen de la abogacía no se entiende entonces ya todos desorden ya están preparando para que el hecho sea autoprorrogado o aprorrogue el pueblo no es tan tonto el pueblo sabe exactamente ¿no? sigue un poco por comentar ¿no? Ramiro normalmente estamos viviendo una situación y ahora peor que con el golpe de estado la Añez económicamente democráticamente por lo menos Añez a garantizar las elecciones Lucho ya no quiere garantizar las elecciones ¿no? es un gobierno que gobierna con fallos judiciales con sentencias constitucionales que son totalmente inconstitucionales ¿no? además de eso decretos inconstitucionales es muy grave no estamos socializando pido a los abogados expertos patriotas explicar a la población si no les da cobertura a algún medio que se ven en el caso de Chuncoca el decreto supremo 5143 hay otro decreto a nuestra propiedad nos van a expropiar ministerio de presidencia y ministerio de justicia nos van a expropiar si no prestan una función social que no tienen un lotecito casita es gravísimo esta mañana esta madrugada estaba escuchando algunos videos fatal hay que empezar a socializar eso afecta fundamentalmente a la gente de Citarín es todo tiene un decreto por supuesto y totalmente inconstitucional Juan Romón saludamos hace un momento comentamos los talleres seminarios interesantes explicaciones yo esta vez me vine tempranito seguramente termino a las 10 11 12 de la noche en Chivorea ahora tienes todavía en Mamoré Morumbulo con los jóvenes quiero pedir disculpas por la emergencia tengo que salir a Cochabamba a partir de este programa para esta reunión con Pacto Unidad esta madrugada llamándome de River Alta de Covija de Bendy de Pando de las provincias ¿qué hacemos? y tenemos que analizar seriamente ¿no? este presenta provocado por el gobierno no se toca lamentablemente a los autoprorrogados de la asamblea elección judicial suspendida que no se garantiza las elecciones del próximo año gravísimo la situación económica de la asamblea